La obesidad es uno de los fenómenos más notables de nuestra época. El incremento en esta enfermedad llegó a una masividad tal que escapa a todo cálculo, al punto que la Organización Mundial de la Salud lo declaró pandemia del siglo XXI. En la obesidad participan múltiples y diversos factores etiopatogénicos que interactúan y se combinan en proporciones diferentes de individuo al individuo. Se ha tenido en cuenta la herencia genética, el comer excesivamente, las comidas hipercalóricas, disfunciones metabólicas, pero a veces los aspectos psicológicos y sociales no fueron abordados con importancia necesaria. Justamente porque en la obesidad participan variables muy heterogéneas es que no se puede dar una explicación ni un modo de abordaje general, es decir, para todo paciente que tiene obesidad. Es caso por caso. Hay que pensar que hay tanta cantidad de obesos como de obesidad y no hay un caso de obesidad igual a otro. Desde el discurso médico-nutricional se define la obesidad como una acumulación anormal o excesiva de grasa en el cuerpo, que puede ser perjudicial para la salud del sujeto. La grasa en el cuerpo se produce porque se ingiere más cantidad de calorías de las que se gastan como energía, es decir, que hay un mal balance energético. Se estima que en una persona sana el 25% del peso es grasa corporal en el caso de las mujeres y en los hombres el 18%. Una función que participa en la regulación de la conducta alimentaria es la saciedad, que es la sensación que se produce luego de satisfacer el hambre. Es una señal metabólica derivada de las células receptoras de alimentos, posiblemente ubicada en el hipotálamo. También participa la serotonina, la noradrenalina y la dopamina, que muchas veces se encuentran de una manera disfuncional en la obesidad. Para hacer el diagnóstico de obesidad se hace uso del índice de masa corporal, que es un índice muy sencillo que toma en cuenta la talla del peso y se expresa en metros cuadrados. Se considera que un índice de masa corporal de entre 18.5 a 24.9 es un peso normal, uno de 25 a 29.9 hace referencia a sobrepeso, mayor a 30 obesidad y mayor a 40 obesidad mórbida. Obviamente que el aumento en el índice de masa corporal está estrechamente relacionado con ciertas enfermedades, como puede ser la hipertensión arterial, la diabetes, la enfermedad con horaria, la hemiplegia y también puede aparecer la apnea en el sueño y la osteoartritis. Estados Unidos es el país referente en lo que respecta a la obesidad. Se calcula que el 50% de la población padece de sobrepeso, mientras que un 36% de obesidad. En el caso de las mujeres, un 7% obesidad mórbida y en el caso de los hombres, un 3%. Es más común en las poblaciones minoritarias, sobre todo entre mujeres negras no hispanas. En hombres mayores de 40 años, se calcula que un 50% padece de obesidad, mientras que un 80% de sobrepeso. También en los últimos años se ha notado un aumento en la obesidad en los niños y adolescentes. En Estados Unidos se calcula que un 18% de los adolescentes padece sobrepeso, mientras que los niños de 2 a 5 años, un 10%. En la obesidad participan factores genéticos. Se calcula que un 80% de los pacientes obesos tiene antecedentes familiares con este tipo de enfermedad, aunque todavía no se ha podido establecer un factor específico. Estudios con gemelos monocigóticos revelan que la herencia también es importante en la obesidad. Algunos de los factores genéticos que participan en la obesidad es la leptina, que es una hormona que participa en el control de peso a través de la regulación del apetito y la termogénesis. Se origina en diferentes tejidos, principalmente en el tejido adiposo, y a través de la sangre es secretada a diferentes partes del cerebro u otros tejidos en donde cumplen su función. Una de estas funciones puede ser la pérdida de grasa corporal, la reducción del apetito u otras funciones dependiendo del tejido en donde actúe. Se cree que en la obesidad hay una resistencia a la leptina y es por eso que se observa que en los estudios clínicos esta está elevada. Otro es el neuropéptido Y, que es un neurotransmisor que también actúa en la termogénesis y en la regulación del apetito. Por último vamos a mencionar a la grelina, que es una hormona gástrica que participa en la regulación del apetito y en la hemostasis nutricional. Suele aumentar durante el ayuno, por lo que produce hambre. Influye también en la obesidad la actividad física. En las sociedades opulentas se ha visto que la inactividad física provocó un incremento de la obesidad, lo que generó que ésta sea un problema de salud pública. La inactividad física limita el gasto energético y puede también producir un exceso de ingesta de alimentos. Si bien el consumo de alimento aumenta cuando aumenta la actividad física, el consumo no disminuye cuando la actividad física baja a un nivel mínimo. Por lo tanto decimos que la utilización de la actividad física es sumamente importante para poder mantener un peso sadulable y para poder bajar. Hay muchas enfermedades médicas que pueden explicar la obesidad. Una de ellas es la obesidad de origen hipotalámico, que implica lesiones en la región del hipotálamo ventromedial, que puede ser ocasionada por traumatismos, cirugías o enfermedades inflamatorias. Otras enfermedades que pueden explicar la obesidad es el síndrome ovario poliquístico, el hipotiroidismo, la obesidad genética, la cirugía hipotalámica, la enfermedad de Cushing, entre otros. Los fármacos también participan en el desarrollo de la obesidad, entre ellos los estiroides y también los fármacos psiquiátricos. Por eso se dice que aquellas personas que padecen trastorno de bipolaridad, depresión mayor o trastorno psicótico, pueden llegar a tener un aumento de 3 a 10 kilos y más cuando las enfermedades son crónicas. El discurso nutricional es el referente para hablar acerca de la obesidad, pero no podemos dejar de olvidar otros discursos. Es por eso que vamos a hablar de los factores psicológicos y sociales que pueden llegar a influir en la obesidad sin desmerecer la importancia de los factores genéticos, ambientales, constitucionales y metabólicos. El entorno influye en la regulación de la conducta alimentaria, es decir, que los factores culturales, familiares y psicodinámicos tienen un papel importante en la obesidad. Muchos son los casos en donde hay saber nutricional y sin embargo no tienen buenos hábitos alimentarios, al contrario, comen mal. Por lo tanto, podemos decir que el alimento, si bien tiene una función nutricional, también cumple otras funciones como pueden ser las emocionales y simbólicas. Podemos dar un ejemplo que un alimento puede llegar a implicar una forma de mostrar afecto, puede ser una identificación con la familia o con grupos de pares, puede ser una manera de llenar un vacío, puede tener que ver con recuerdos infantiles, puede estar asociado a personas, a situaciones, entre otros. Por lo tanto, la comida también tiene una satisfacción psicológica, además de la nutricional. Como venimos diciendo, el alimento no solamente cumple una función nutricional, justamente el obeso no come lo que come porque tiene hambre, sus necesidades metabólicas están satisfechas, por lo tanto participa otro tipo de factores, en este caso el psíquico. El psíquico, además del nutricional o del biológico, también nos va a orientar en qué queremos comer, cómo comer, cuánto comer. Es por eso que es muy importante las creencias que las sociedades, incluso los individuos, tienen acerca de la comida. Por ejemplo, en la prehistoria se creía que el exceso de grasa estaba asociado a una señal divina de longevidad y salud. En cambio, hoy en día, el obeso es una persona estigmatizada, lo que puede llegar a traer consecuencias psicológicas, como puede ser sentimiento de desvalorización, baja autoestima, problemas en las relaciones con otros, académicas, laborales. Si bien la discriminación y el perjuicio pueden llegar a tener estas consecuencias, esto va a depender de cada sujeto. Hay que tener en cuenta que los factores sociales van a contribuir, colaborar en el desarrollo de la obesidad, pero por sí mismos no los pueden causar. El discurso familiar y social, ya sea velado o expuesto, también regula la conducta alimentaria. Muchas veces una persona obesa encubre una dinámica familiar o social compleja. Es por eso que es importante preguntarse a quién beneficiaría que esa persona sea obesa o bien a quién perjudicaría que adelgace. En definitiva, preguntarnos qué rol cumple esa persona obesa dentro de su entorno y qué fantasías inconscientes subyacen. La obesidad hay que empezarla como un fenómeno, es decir, que puede aparecer en cualquier estructura, ya sea psicótica, neurótica e incluso la perversa. Es decir, que es independiente de esta. En la obesidad se puede ver una gran cantidad de sintomatologías y se puede diagnosticar cualquier tipo de trastorno psiquiátrico identificable. No existe una personalidad básica del obeso. Como no existe esto, tampoco podemos decir que toda persona obesa padece algún tipo de trastorno psicopatológico o trastornos emocionales. A pesar de ello, vamos a nombrar algunos rasgos o características que se han observado en tratamientos con pacientes con obesidad. Se lo relacionó con ciertos traumas de la infancia en donde el niño era alimentado cuando su tensión interna no tenía nada que ver con el alimento. Esta mala decodificación puede producir alteraciones en la conducta alimentaria como por ejemplo no poder distinguir entre el hambre y la saciedad o bien entre el hambre y cualquier otro tipo de emociones. También se puede encontrar que puede ser una forma de encubrir ciertas insatisfacciones en otros ámbitos de la vida del sujeto como puede ser la amorosa, la social, la laboral, la académica. También se ha encontrado que puede ser una forma de ocultar la femineidad en el caso de las mujeres como un castigo inconsciente y sobre todo también cierto modo de identificación con familia, con grupos de pares. La identificación es un proceso que se lleva a cabo en las primeras etapas y es de modo inconsciente. También podemos encontrar que la persona obesa mantiene un cuerpo poco apetitoso para evitar enfrentarse a situaciones afectivos o sexuales. Se ha encontrado que ciertas personas utilizan la obesidad para evitar ciertas situaciones o deseos. Por ejemplo, una persona puede decir que no puede jugar con su hijo debido a la obesidad y sin embargo no es eso lo que le evita el jugar sino cuestiones más bien inconscientes. Y por último también podemos mencionar que muchas personas con obesidad padecen o vivenciaron en su infancia situaciones o temores de ser abandonados. También esto podría haber sido una cuestión fantasiada por parte del sujeto y justamente la comida lo que hace es algo que no abandona, que siempre está disponible. Es un modo de intentar llenar ese vacío. Por último, hay que tener en cuenta que la discriminación social que puede sufrir el obeso junto con las subidas y bajadas de peso que puede llegar a tener puede producir sentimientos de depresión, angustia e incluso puede provocar trastornos de la conducta alimentaria. Desde el discurso psicoanalítico se va a apuntar a la singularidad. Se va a preguntar por qué ese sujeto come lo que come, qué relación hay entre la comida y ese sujeto, es decir, qué lugar ocupa en el psiquismo de esa persona ese objeto comida. Se va a preguntar qué escamotea detrás del objeto comida. Para el discurso psicoanalítico, el ser humano no es un sujeto de la necesidad, sino que al niño le importa más el amor materno o del otro cuidador, en realidad. Es por eso que va a responder a las demandas que el otro cuidador le dirija acerca de la alimentación, de la higiene y de la educación por el amor a esta persona. Es decir, que el alimento va a ser un intermediario entre el niño y el otro cuidador. La obesidad estaría relacionada o está relacionada con las primeras etapas del desarrollo psicosexual, es decir, con la etapa oral, en donde el alimento, además de tener un valor nutricional, tiene que ver con la formación de zonas erógenas. Para el discurso psicoanalítico, la pulsión es un impulso constante que tiene su fuente en el cuerpo. La meta es la satisfacción y a pesar de conseguirla, la pulsión no se calma. Es un esfuerzo que continúa, que sigue exigiendo. Es un concepto límite entre lo somático y lo psíquico. Podemos decir que es la representación psíquica de una tensión interna. Para poder conseguir la meta de la satisfacción, es decir, para conseguir la meta de la pulsión, que es la satisfacción, es necesario al principio de un otro. Es por esto que decimos que el otro participa en el circuito pulsional. En la obesidad, se puede pensar que hay una desregulación en relación al otro cuidador y en relación a la pulsión. Es una boca que no se termina de llanear. El obeso es una persona que le cuesta rechazar algo que provenga del otro, es decir, todo aquello que el otro le ofrece lo va a aceptar. Le cuesta no responder a la demanda de la otra persona y esto lo que ocasiona es que abdique a su propio deseo. No aparezca su deseo. Para que haya deseo, es necesaria la falta y justamente se piensa que el obeso no puede hacer la experiencia de la falta ni a nivel simbólico, es decir, separarse respecto del otro, que el otro le falte, ni desde el punto de vista real en el sentido del vacío del estómago, que haya vacío en el estómago. Es por esto que se dice que el obeso está pegado a su objeto de goce, la comida, el goce como aquella satisfacción paradójica que va más allá del principio del placer y que puede producir situaciones de riesgo para la persona. Para el psicoanálisis, la relación del sujeto con la comida y su cuerpo depende de la relación con el otro, con la falta, el deseo y el goce. Como venimos diciendo, hay varias alteraciones que pueden aparecer en una persona con obesidad, que puede haber cierta comorbilidad con determinados trastornos, pero al mismo tiempo es importante hacer el diagnóstico diferencial con estos trastornos porque no toda persona obesa los va a padecer. Uno de ellos es el síndrome de la ingesta nocturna de alimentos, en donde la persona luego de cenar vuelve a comer, generalmente está relacionado con situaciones estresantes que luego empiezan a perpetuarse en el tiempo. Generalmente esto continúa hasta que el factor estresante desaparece. También está relacionado con ciertos sedantes que pueden llegar a producir mayor apetito y también sonamulismo, como por ejemplo el solpidem. Por otro lado tenemos los trastornos de atracones, que este se caracteriza por comer de manera muy rápida y grandes cantidades de comida en un corto periodo de tiempo y con el sentimiento de pérdida de control. Los pacientes obesos que tienen esta patología suelen tener más peso de aquellos que no lo padecen. Hay que tener en cuenta que no toda comida o no todo comer implica la pérdida de descontrol. También vamos a mencionar el trastorno dismórfico corporal. Hay que pensar que la imagen corporal es una percepción subjetiva, por lo que puede variar con respecto a la realidad. Muchas personas obesas sienten que pesan menos del peso que realmente tienen o también pueden sentirse grotescos, pueden tener hasta incluso ciertos sentimientos de rechazos hacia sí mismos y sienten que los demás los miden con hostilidad y desprecio. Esto puede acarrear problemas a nivel social, académico, laboral y también ciertos sentimientos de desvalorización de baja autoestima. Otro trastorno es el trastorno de la ansiedad. Justamente el masticar es una actividad agresiva en sí misma que puede servir para transmitir esta ansiedad. Sin embargo, es algo momentáneo y rápido. Por último, vamos a tener en cuenta, vamos a mencionar a la depresión, que todos sabemos que los estados de ánimo depresivos muchas veces llevan al consumo de comida hipercalórica, ricas en proteínas, incluso de hidratos de carbono, justamente porque estos suministran serotonina, que es un neurotransmitor que está en disminución en la depresión. Es importante diferenciar aquella depresión que está antes de la obesidad de aquella que se produce como consecuencia de la obesidad. Para concluir, vamos a decir que los problemas, las alteraciones y motivaciones psicológicas pueden estar o no presentes en la persona obesa, ya que no son características específicas y determinantes de la enfermedad. Interactúan unas y otras de manera interrelacionada y con mil matices distintos en función de cada persona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!